Pero algo tenemos que ver, para ustedes, pasaré junto a Daniel Totas Artillán. Ahora, la reina es participante número 13. Vamos a mostrarle al país cómo se vive el verdadero carnaval. ¡Sí, sí, sí! ¡Soy delinco! ¡Soy delinco! ¿Para dónde es esto, Lincoln? ¡Soy delinco! ¡Usted! ¡Vamos! ¡Soy delinco! Señoras y señores, te seguimos mostrando el carnaval. ¡20.000 personas vibraron en Lincoln! ¡Nos estamos yendo para Tucumán! ¡Nos estamos yendo para los lanteados! ¡El carnaval! ¡Vivieron por Pasión de Sábado!